Bienvenidos y bienvenidas jóvenes y jóvenes, damas y damos, gameros y gameras a una nueva entrega de nuestro Lab News semanal a falta de finalizar algún gameplay que tenemos entre manos y varias presentaciones de productos de estos de los de cierra la boquita que te van a anidar moscas Vamos, que el último cuando se dio cuenta con la boquita abierta le habían hecho un nido de palomas en un hueco que tenía entre las premolares Y que no es tan raro, que cosas más raras se ven en cuarto milenio Ya podéis alegraros, ladies y leidos, que estabais esperando con ansias el lanzamiento de este título indie tan adorable porque parece que llega al final de su desarrollo y todo indica que estará muy pronto al completo en nuestras manos En esta aventura encarnamos a un pequeño ratoncillo llamado Tilo quien despierta en una misteriosa mazmorra en un mundo en el que combinarán magia, misterios, amores perdidos y otros componentes que harán que este título te absorba mucho antes de que puedas reaccionar Gráficamente, Ghost of a Tale es fantástico y con un apartado artístico a la altura de cualquier triple A e incluso sobrepasando a más de uno Es posible que esto sea debido a que entre las filas de sus desarrolladores se encuentra un ex animador de Dreamworks y que probablemente haya influido en el acabado gráfico y artístico del propio título Desde la desarrolladora aseguran que el título será lanzado casi con total seguridad para marzo de 2018 Siempre habíamos creído que este título se lanzaría en 2017 pero parece que el estudio tiene mucho más claro ahora el tramo final del videojuego El estudio afirmaba lo siguiente Bueno, técnicamente el contenido del juego en sí mismo estará prácticamente terminado a finales de diciembre pero también tendremos que tener en cuenta que tras su finalización habrá que dedicar varias semanas a revisar que todo funcione como es debido Sabias palabras, la versión completa de Ghost of a Tale verá la luz en 2018 a un precio de 24,99 dólares y salvo catástrofe total estará disponible para PC, Xbox One y PS4 en inglés, francés, italiano, alemán y español como mínimo Si no puedes esperar a que salga la versión completa de este título puedes acceder con el ansia viva y hacerte con el acceso anticipado para PC en la plataforma Steam de la cual te dejamos otro link ahí que sabemos que vas a mirar ¿A que sí, bribón? ¡Ay, que te conocemos! Todos o casi todos recordaremos a Koji Igarashi el padre y creador de la gloriosa saga Castlevania Saga que nos regaló tantos buenos momentos y que ha inspirado a muchísimos títulos actuales Pues bien, nuestro querido Koji que es un tío muy majete y que no puede estar quieto ahora vuelve con un nuevo retoño de la mano convirtiéndolo así en el sucesor espiritual de la aclamada saga que le dio la fama Bluestine's Ritual of the Night es un título de acción y scroll lateral en 2.5D con elementos RPG y una estética con temática gótica al más puro estilo Castlevania La historia nos pone en la piel de Miriam una huérfana criada por un alquimista y que ha sido maldecida Esta maldición hace que su cuerpo se vaya cristalizando progresivamente por lo que nuestra heroína tendrá que dar caza a los causantes de su mal para eliminar su maldición usando para ello las habilidades que irá adquiriendo a lo largo de su viaje Los controles de nuestro personaje serán muy similares a los de Castlevania con ataques principales con una espada ataques secundarios con armas arrojadizas o ataques mágicos salto normal y doble salto Algunos de los ataques causarán que nuestra vida baje así que tendremos que utilizarlos con sumo cuidado y en los momentos que realmente sean necesarios también tendremos acceso a pociones para recuperar vida y para aumentar temporalmente nuestras habilidades Las similitudes con Castlevania serán obvias e inevitables algo que a nosotros personalmente nos encanta Este nuevo título será lanzado para las plataformas de PC, Xbox One, PS4, PS Vita y Nintendo Switch en 2018 y seguro que merecerá la pena todo el tiempo que pasemos esperando Estas últimas semanas varios títulos AAA han tenido a sus espaldas la polémica ya conocida por todos con forma de cajitas de botín y tentadores micropagos que en general parecen ofrecidos por el mismísimo diablo En estas últimas semanas os hemos ido informando con varias noticias en nuestra web de una gran polémica que está afectando a títulos recientes como pueden ser La Tierra Media Sombras de Guerra o el nuevo Assassin's Creed Origins aunque este último título parecía que ya se había alejado de este tipo de polémicas El analista de NPD Matt Piscatela ha hecho un estudio en el que comenta que en el caso de Sombras de Guerra o en el de Destiny 2 no se ha notado una bajada perceptible en sus ventas El analista ha querido hacer hincapié en dos títulos recientes concretamente en Rainbow Six Siege y el modo de FIFA Ultimate Team de este título deportivo En estos títulos hay un fuerte componente de loot box con los sobres de FIFA donde los jugadores invierten muchísimo dinero y en los paquetes de loot de Rainbow Six Siege que al parecer tampoco se están quedando atrás Estos dos títulos juntos dan al año una cifra aproximada a 800 millones de dólares Y es que al final parece que todo el tema de los micropagos no alejan a los jugadores de realizar la compra del juego y sí que crean odio extra entre las comunidades de jugadores y desarrolladores ¿Nuestra opinión? Si te gusta el juego, cómpralo que nadie te convenza de lo contrario Y si no te gustan los micropagos, no los uses Está comprobado que todo lo que no se usa acaba desapareciendo Los amantes de Metal Gear Solid están de enhorabuena y si además de seguir la saga también gustan las amenazas zombie o de especies de otro planeta pues aún mejor que mejor Este nuevo título Metal Gear Survive está ambientado en un universo paralelo con una puesta en escena parecida a The Phantom Pain una vez finalizados los sucesos de la entrega Metal Gear Solid 5 En este nuevo juego tendremos que construir y defender un campamento base para poder sobrevivir a las oleadas de enemigos que vendrán a por nosotros Nuestro principal objetivo será recolectar y gestionar nuestros recursos como agua, comida o los diferentes materiales que necesitaremos para poder crear y mejorar tanto las defensas de nuestra base como nuestro propio armamento El título llegará a Europa este 22 de febrero a un precio reducido de 39,99 euros Pero esta fecha variará si vives en el continente americano donde podrás probar el título un día antes el 21 de febrero un día después de la salida en Japón que resultará ser el próximo 20 de febrero ¡Ay, qué lío de fechas! Si reservas el título recibirás objetos decorativos como camuflajes dorados para varias armas un cartel para la Mother Base que parece que seguirá estando en este título y algún que otro ítem estético o complemento que no influirá de forma relevante en nuestro juego Así que felicidades a todos los amantes y seguidores de esta saga que van a tener muy pronto algo diferente con lo que divertirse Muchos son los proyectos que nacen de Kickstarter la plataforma de financiación y muchos otros los que entre sus líneas mueren En esta línea de incertidumbre se mueve el título de esta noticia Relic Hunter Legends es un shooter cooperativo de los creadores de Chroma Squad, Dungeon Land y Relic Hunter Zero con un diseño fantástico de personajes y una estética 2.5D colorido y rápido con partidas de hasta 4 jugadores online Este título mezcla las mecánicas de los shooters con toques RPG para ir mejorando nuestro personaje y poder avanzar entre los diferentes mundos y diferentes niveles que nos presenta La incertidumbre citada en este título era precisamente que a falta de 3 días para que finalizara su periodo de financiación Solo habían conseguido 46.152 de los 50.000 dólares necesarios para completar su desarrollo Algo que nos daba algo de penilla pero al final ¡Alegraos! Nos complace anunciar que han conseguido rebasar su meta y ya tienen financiación para la creación de un juego gratuito Sí señores Un juego free to play sin micro pagos única y exclusivamente creado para que los jugadores disfruten de las aventuras de estos cazadores fuera de las páginas del cómic que les vio nacer Aún habrá que esperar un poquito para tener el juego en nuestras manos Estará disponible a partir de 2018 para PC y para PS4 y Xbox One entre 2018 y 2019 Mientras tanto podéis disfrutar de la anterior entrega de Relic Hunters ya que está disponible de forma gratuita en la plataforma Steam de la que os dejamos el link en la descripción del vídeo ¡Ale! Pasadlo bien que es gratis Big Bang y Apiel Studio ya han hecho público el lanzamiento del remake del clásico y primigenio juego de mundo abierto OCAS Second Contact para las plataformas Xbox One PS4 y PC con fecha de salida para el próximo 14 de noviembre OCAS nos llevará a un lejano futuro en el que la humanidad descubre la existencia de un mundo paralelo Adelpha a manos del gobierno estadounidense que se atribuye el mérito de dicho descubrimiento para saber que desde para tal hallazgo envían una sonda de exploración Por desgracia las cosas no salen tal y como se habían previsto una tribu humanoide nativa del planeta los Talan interceptan y atacan la sonda causando una distorsión espaciotemporal que amenaza la destrucción inminente de la tierra Y es aquí cuando entra en juego el personaje que encarnaremos Cater Slade un operador de las fuerzas especiales del gobierno en la misión de escoltar a un grupo de científicos para asegurar la reparación de dicha sonda y evitar este gravísimo cataclismo Este lanzamiento ofrecerá descuentos en forma de DLCs de armamento de lustre dorado e incentivos varios y variopintos para todos los jugadores que decidan hacerse con una copia de este juego que hace que podamos volver a jugar un título que marcó toda una época Esta apuesta al día de Outcast Second Contact contará con gráficos renovados de esta generación y con una mejor optimización de recursos y un control más que acorde con los tiempos que corren Vaya hombre, hay que ver ahora que ya le estaba cogiendo el ritmo a esto me tengo que ir que ya me están esperando ¿A ti no? Pues a mí sí me están esperando para echar una partidita ¿A qué? Al par chis Claro hombre Algo físico No solo el online nos da la vida Hay que socializar un poquito Hacer amiguetes hombre Pero no quiero irme sin recordaros que si os ha gustado el vídeo podéis hacer una muestra de valía dejando un buen pulgar arriba y compartiéndolo en las redes sociales para apoyar el canal También podéis apoyarlo siguiéndonos en Facebook o Twitter Ah, y si necesitáis mejorar alguna pieza de vuestras máquinas o modificar vuestro hardware Ya sabéis que tenéis a vuestra entera disposición al equipo de profesionales que forman New Home PC tu tienda de informática Como siempre os dejamos el enlace de su página oficial en la descripción del vídeo Sin más agradeceros que os hayáis quedado hasta el final y recordaros a los más despistados que el próximo domingo nos vemos con otro vídeo que te esperamos aquí sí, sí aquí y que si ves que no puedes aguantar pues también puedes visitar nuestra web oficial y deleitarte con todas esas cositas buenas que tenemos en exclusiva para ti Ya sabes partiditas, noticias, ofertas y mucho, mucho cariño, amor y sentimiento ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!